Muy buenas amigos de Youtube, espero que estén muy bien Yo soy WillemH y pues, aquí como ven Empezamos con Spider-Man The Movie Game O sea, Spider-Man 1, el primer juego Inspirado en la película de Sam Raimi, obviamente La primera película de Sam Raimi Díganme que esta intro no le trae recuerdos Que la verdad a mi no, yo jamás había jugado a este juego Había jugado el Spider-Man 2, el Spider-Man 3 Y los de Amazing Spider-Man también El último de Spider-Man, esto nunca lo había jugado Esta es la primera vez que lo juego Y la verdad es que Es un juego muy difícil Pero me imagino que a los que jugaron este juego Pues si les trae recuerdos esta intro Así que por eso decidí dejarla Aquí está la pantalla de carga Este juego, pues obviamente como la película es de 2002 O sea que este año cumple 22 años Aquí está la pantalla de inicio Esta parte la grabé después de De ahorita lo que voy a grabar De la primera jefa obviamente De la primera jefa entre comillas Yo aquí no sé que tiene diferencia El clásico al mejorado Bueno aquí está la dificultad Superhéroe Que pues obviamente es Muy difícil en realidad Si es muy difícil Y aquí como ven pues me dice Quiero reiniciar porque pues Esto lo grabé después Se me olvidó grabarla al inicio Comienza mi historia Mi tío Ben y mi tía Mai Me criaron como a un hijo Aunque nunca tuvieron mucho dinero Que digamos Pensé que mis poderes Podrían ayudarnos La última vez que vi al tío Ben Con vida discutimos Desahogué mi frustración en el ring El pobre rompehuesos Ni siquiera me vio venir Se acabó el señor chico bueno El promotor del combate me engañó Así que no pensé que fuera asunto mío Cuando le robaron Esa necesidad no es un problema mío Lo hice Robo del coche en la biblioteca De la calle 44 12 Henry Adelante Se cree que el sospechoso Es miembro de los Skulls Procedan con cautela Ahí está Tío Ben Asesinado Tengo que encontrar al tipo Que lo hizo Yo voy a empezar a Desde el primer Desde el Spiderman 2 Pero dije No mejor empezar desde este juego No sé por qué No quería empezar desde el juego Pero pues Al final sí Me iba a sentir raro Empezar desde el segundo juego Esto es territorio de los Skulls Encontraré al asesino del tío Ben Aunque tenga que pasar Por encima de cada uno De los Skulls Para hacerlo Bueno aquí ya saltamos A la primera A la primer jefe Como ven ahí Es el asesino del tío Ben Ahí está el cabrón Este Como les digo En general todo el juego Es muy difícil O sea nos hacen muchísimo daño Aquí como yo quiero O sea ven Apenas me asomé Ya Aquí quise hacerle daño Con esto Pero pues Se alejó mucho de mí Yo aquí estoy jugando La versión de PS2 En el emulador ¡Ay cabrón! Entonces como les dije Es lo difícil que es Esto no es No es de pasárselo Sin recibir daño O sea esto ya es Con pasárselo Es lo difícil Los que han jugado Este juego Y en la máxima dificultad No me dejarán mentir Aquí como ven O sea si se puede pasar Sin recibir daño Porque hay Hay una parte del juego Donde O sea una parte del juego Una parte de la pelea Donde No me hace daño O sea si tardan En hacerme daño Pero pues es muy difícil Pues Es Casi imposible Así que Como les digo O sea ya con pasárselo Es Es un mérito Y en sí Lo que lo hace difícil Es Los movimientos del juego Los movimientos O sea Los movimientos de Spiderman Los movimientos de la cámara Que son Están muy raros Aquí le hice daño Aquí si le hice daño Creo No escaparás de mi Asesino Cállate No puedo ver Estaba cerca Cuando tiró la granada Se acabó otra vez Ah se le acabaron las balas ¿Dónde estás? O sea como les digo El Movimiento está muy Muy raro Igual Al mover la cámara O sea Tú le das para un lado Y se te mueve para otro Igual Cuando mueves a Spiderman Ay cabrón Pégale Spiderman Está ahí Lo tenía que hacer Y no le pegó Por eso les digo que Eso también le haría Mucha dificultad A este juego Vamos Ya le queda Casi la mitad Casi la mitad Ay wey Aquí lo que veo yo Es asomarme un poquito Para que me dispare Y se acerque Me conviene aquí O sea Sube Sube las pinches cajas Si no le dije que hicieras Está Vámonos Aquí yo creo que hago El combo de cuadrado Círculo Círculo Ay wey Ahí Me asomo Para que dispare Y se acerque Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lo ven para acá Cabrón Ay cabrón Ahí casi me mata Miren la vida Que me quedó O sea Fue pura suerte Y Y agarré la vida Y creo que me he quedado Otra Otra vida Por eso está en el suelo Escondido en unas cajas Creo Aquí estás cabrón No me asustas Quiero bajar la cámara Y no se puede O sea que la cámara Nomás funciona De lado a lado No funciona Para arriba O para abajo Ah si va Aquí está Aquí está Pinche Este arma Sube la caja Vamos Vamos Rápido 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 O sea Lo tenía A un centímetro Y no le pegó Es mi tío Pendejo Imbécil Para acá Ah Otra vez La pillé Aquí agarré la vida Ni me di cuenta Cuando la agarré Aquí agarró Hasta la araña Ah Ah Pues si no Le han jugado La barra azul Es Las talarañas Y la barra roja Pues obviamente Es de la vida Bueno Traerle aquí al araño Creo que no le hice No me fijé Tiene que estar cerca Para hacerle daño Con eso Ya le falta una Mierdita de vida Ay Aquí está listo Vamos a comer ahí Me hizo daño No me hizo daño No me ha hecho daño O sea Si se puede pasar Sin recibir daño Pero Ella me hizo daño Tiene muy buena puntería O sea Aparte que En juegos Donde te disparan Es muy difícil Aquí le voy a tirar esto Vamos a comer aquí Vamos Lo mato A la verga Ven para acá Las voces Me hacen muchas risas ¿Por qué no te detuve Cuando tuve la oportunidad? Pude haberte detenido Estos son los años En los que un hombre Se convierte En el hombre Que va a ser Al resto de su vida Está sintiendo El poder De hacerte Un hombre Pero un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad La verdad es que Estas escenas No me quedaron tan mal Nada podría llenar El vacío dejado Por su muerte Esas heridas Nunca terminan De cerrarse Esa guapa pelirroja Es Mary Jane Watson El chico Es Harry Osborn Mi mejor amigo Estuvieron a mi lado Cuando murió El tío Ben El padre de Harry Norman También fue genial Incluso nos permitió A Harry y a mí Quedarnos en un apartamento Suyo Cuando nos mudamos A la ciudad Tengo un trabajo En el Daily Bagel Bagel Sacándome fotos A mí mismo La vida a veces Es muy extraña No importa Cuánto quieras Aferrarte a un momento No puedes evitar Que el tiempo Siga adelante Aquí ya se convirtió En Spider-Man Oficialmente El general Slocum Ha dado una semana A Oscar Para demostrar Que podemos hacer Que el suero funcione O perderemos El contrato En favor De Quest Labs Con lo que hemos Invertido En esta investigación Nos llevaría A la quiebra Supongo que Spider-Man Se ha dado cuenta Del problema Sí Señor Osborn Como muestra Este vídeo Spider-Man Posee Todos los Atributos Que nuestro proyecto Espera conseguir Nuestra hipótesis Es que posee ADN Mejorado de araña En su sistema Estamos seguros De que un análisis De su sangre Nos permitirá Completar Nuestro suero Podemos modificar Los cazadores Asesinos Para rastrear Su ADN Y capturarlo Hágalo Aquí se supone Que debe haber audio Pero no hay Y como le decía Que En la película No se especifica Pero el suelo Que está haciendo El suelo Que usa El duende verde Es el suelo De super soldados Al mismo que usa El capitán Que tiene el capitán América Eso nomás Se especifica Creo en la Novalización De la película Como le decía Ahí debería haber Un diálogo Pero no sé Por qué No lo pusieron Pasa lo mismo Que en el God of War 2 Te pierden muchos diálogos En el doblaje Con ahí Lo que descubrí Se ve ahí Como la palabra Chaos Rakaos Chaos No sé por qué No sé que Sea referencia Ya sea Spider-Man Ah Sube Ay O sea como le digo Bueno aquí yo me equivoqué Ahí está Bueno ahí está La palabra Chaos No sé que sea referencia Ahí está Ahí como ven Desaparece Pero vuelve a aparecer Ahí si saben A qué es referencia Pues me dice Tipo bueno Espero les haya gustado Este video Como ven pues ya empezamos Con Spider-Man Uno Yo mente después Seguir Spider-Man 2 Spider-Man 3 También dicen Spider-Man Bueno no Última de Spider-Man Y ya Ya me dicen Spider-Man Tipo si les haya gustado Este video Comenten que Desapareció Si les alcanzan No están Y recuerden que Un gran poder Tiene una gran responsabilidad Chau